A través de las gizanas, de tu mente, de tus recuerdos Y tú sin descuento, cuando piden esos sentimientos Cuando cae el envolvimiento, con el ritmo de tu mano Tú sabes cómo te duele el horno hecho Sin embargo, ella está a tu lado Casada de balón, por un instante en tu plano Casada de balón, por un instante en tu plano Casada de balón, por un instante en tu plano Casada de balón, por un instante en tu plano ¡Gracias! ¡Gracias!